Hola gente, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a este nuevo video de Sierra de la Ventana. Hasta ayer a la tarde la idea era continuar por la ruta 3 hacia el sur, pero me dije, no me puedo ir de la provincia de Buenos Aires sin recorrer la bella Sierra de la Ventana. Y no solamente eso, sino las localidades adyacentes, Aldungaray, Villa Ventana, van a ver ustedes en las imágenes que les voy a subir, que son lugares muy lindos y que tienen historias muy interesantes para narrar. El parque provincial Torquín también, la idea es ir a hacer un poco de trekking al parque, subir al hueco de la ventana, bueno, son cosas que van a ver en el transcurso de este video. Bueno, les muestro un poquito cómo fue el recorrido para llegar hasta acá. Yo me encontraba acá, en este punto, Pehuenco, en estas playas. Retomé hacia la ruta 3 por la ruta provincial 113, esto lo iba a tener que hacer de todas maneras, y una vez que estaba acá la idea era continuar por la ruta 3 hacia el sur. Pero el cambio de opinión hizo que retomara hacia el norte y agarrara la ruta provincial 72 hasta Sierra de la Ventana, que es donde me encuentro actualmente, ¿sí? Es un desvío de apenas 80 kilómetros, pero creo que vale la pena hacerlos. Acá en Sierra de la Ventana me hospedé en el Camping Lourdes. El Camping Lourdes queda de la zona de informes de la calle principal, unas 7 o 8 cuadras. El Camping Lourdes cuenta con parcelas individuales, ya sea para carpa o casa rodante, con luz y mesa y parrilla individual para cada parcela. Es un predio amplio, tiene una proveeduría, baños con agua caliente, duchas las 24 horas, un sector para lavar. La verdad que está muy bien organizado, muy lindo, muy prolijo. Críticas, le falta un poco más de forestación, tiene pocos árboles, lo cual en verano debe ser un poco dificultoso por la falta de sombra y la atención es poco cordial. Me vine a conocer la estación de tren de Sierra de la Ventana. Tiene una particularidad, cambió de nombre. Originalmente se llamaba Sauce Grande y ahora se llama Sierra de la Ventana. ¿A qué se debió el cambio? Esta estación se fundó en 1908 y la de Sal Dungaray en 1905. La de Sal Dungaray se fundó con el nombre de Sierra de la Ventana. Cuando se funda esta otra, deciden hacer un cambio, por una cuestión de correspondencias, y que las notificaciones llegaban mal, se perdían en el camino, entonces decidieron cambiar los nombres. Ahí está la llamaron. Cierra de la Ventana y a la de Sal Dungaray le pusieron el nombre de su fundador. Actualmente funciona en lo que era la estación de tren, un museo que hoy está justo cerrado y por estas vías solo pasan trenes de carga. Venía a caminar un poco por la vera del río y me adelanté en una de las calles. Estoy en Villa La Arcadia, uno de los barrios periféricos de Sierra de la Ventana, y me dijeron que se pueda acceder a esto, que es el Cerro Seferino. Así que, bueno, vamos a hacer un trekking hasta allá. Bueno, acá en la cima, en uno de los costados, también está esta apacheta. Así que voy a dejar una ofrenda yo también a la tierra madre. Buen día. Hoy me vine a recorrer un poquito Villa Ventana. Es una localidad que está a unos 12 kilómetros de Sierra de la Ventana. Una localidad muy chiquita, pero muy pintoresca, muy linda realmente. Muchas construcciones en madera, el centro comercial es cortito, pero lindo. Acá viven alrededor de mil habitantes aproximadamente. Está ubicada a 550 kilómetros de la capital federal y al pie de las sierras más grandes de la provincia de Buenos Aires. En esta localidad todos los años se festeja en enero la Fiesta Nacional de la Golondrina. Las golondrinas migran en busca de climas cálidos y hacen un recorrido desde California hasta este lugar, 12.000 kilómetros recorren. Se estima que hacen unos 200 kilómetros diarios. Entonces, en conmemoración de ese hecho, se celebra una fiesta, se hace una fiesta popular, en la que se congregan muchos números musicales, artistas. Eso se hace todo acá, en ese anfiteatro que ven detrás mío, en la plaza principal de Sierra de la Ventana. Una fiesta similar se hace en California. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estoy en el Hotel Casino Villa Ventana. Ese edificio que ven detrás mío son las ruinas de lo que queda de ese hotel. Este hotel fue considerado el primer complejo hotelero de Sudamérica y uno de los primeros casinos de Argentina. Detrás de esas paredes se esconden muchas historias y quiero contárselas. En el año 1900, el doctor Félix Muñoz, que era un prestigioso neumonólogo, muy reconocido, él visitó esta zona en busca de un lugar propicio para la instalación de un lugar, de una clínica, de un centro de salud, donde pudiera atender a pacientes con afecciones respiratorias. Él, buscando, encuentra este sitio y decide que este es el lugar correcto. Ahora necesitaba financiación para la construcción. Entonces, recurre a los ferrocarriles británicos, a la compañía británica de ferrocarriles. Ellos evalúan el proyecto, consideran que está bien, que el lugar es correcto y financian la construcción de este edificio. Pero, en cierta medida, lo hacen con otro objetivo. Ellos no les interesaba mucho el tema del centro de salud, sino, más que nada, para crear un complejo hotelero y de casino. En 1911, el hotel finalmente es inaugurado, o sea, más o menos unos ocho años después del comienzo de su construcción. Para la inauguración asisten personalidades muy prestigiosas de todo el mundo, como por tirar algo el príncipe de Gales, el presidente de Brasil. En este hotel se reunían gente de la alta sociedad. Venían los ricos europeos que se juntaban con los ricos argentinos. Permanecían durante varios meses acá alojados, y hacían lobby y cerraban negocios. Claro, tomemos en cuenta, los europeos tenían que tomar sus barcos desde Europa hasta la Argentina. Recordemos que estamos hablando del año 1910, 1912, épocas en las que todavía los aviones no existían. Entonces, todo el periplo que traía venir en barco hasta la Argentina, después en tren hasta Cierra de la Ventana, y de ahí en carruaje hasta acá. Obviamente no iban a venir por un par de días, entonces lo hacían por varios meses. El hotel contaba con canchas de golf, tenía canchas para diversos tipos de deportes, había un enorme parque, el predio son 1200 hectáreas, como para que tengan una idea, y en ese predio fue diseñado por el paisajista Carlos Tai, el famoso Carlos Tai. Tenía una biblioteca, un salón comedor para 600 personas, tomen en cuenta eso, lo que debería ser la cocina, ¿no? También el hotel contaba con 150 habitaciones, un frigorífico, un tambo, una huerta, tenía una capilla, su propia energía eléctrica, contaba con alfombras de persia, griferías de oro y plata, tenía una escalinata central con mármol blanco de carrara. También había un teatro y un cine donde se proyectaban las primeras películas del país. El esplendor de este lujoso hotel duró muy poco, ¿sí? Porque, tras la crisis económica producto de la finalización de la Primera Guerra Mundial, más la ley Hipólito Yrigoye, que sancionaba el juego de azar en la Argentina, eso hizo que el hotel entrara en crisis y quebrara. O sea que su apogeo fue de apenas, hasta 19... eso, quebró en 1920, fue de apenas unos 8 o 9 años de esplendor. Una vez que este hotel cierra sus puertas en 1920, comienzan una serie de saqueos y a partir de acá comienza otra de las historias de este hotel. ¡Gracias! 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 Por esos años, sucede un hecho que es considerado el único episodio de conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Un buque alemán se enfrenta con tres buques ingleses, muy próximo a las costas argentinas, a las costas uruguayas, y a raíz de ese episodio, el navío alemán queda seriamente averiado y naufraga. El presidente argentino, el gobierno argentino, decide asilar a estos soldados nazis y los trae a la Argentina. Los distribuyen en diferentes lugares del país y uno de esos lugares es este hotel, que estaba abandonado. Acá los soldados alemanes viven durante un periodo de dos años, eran custodiados por el ejército argentino. Una vez que estos soldados alemanes se retiran, el edificio queda nuevamente abandonado, sufre otra serie y otra ola de saqueos, lo adquiere el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá después funcionaron por periodos muy cortos oficinas de la iglesia, oficinas de una universidad de la Armada, tengo entendido. En 1980, la comunidad pide recuperar este patrimonio histórico y tres años más tarde, una empresa gana la licitación. Pero apenas meses más tarde, se prende fuego y quedan las condiciones en lo que los vemos hoy en día. La compañía de seguro dictaminó que el incendio fue intencional. Bueno, la historia es muy larga, hay muchos más episodios y muchas cosas más interesantes para contar, pero no lo puedo hacer, esto es un resumen. Algún dato curioso, algunos dicen, tómenlo, que no hay nada descrito, de que en este lugar, en este hotel incluso, existía un suicidatorio. Sí, como escucharon, un suicidatorio. Acá venían a jugar al casino gente muy importante, muy acaudalada y cebados por el juego, en muchas ocasiones han dejado propiedades, escrituras en este lugar. A raíz de eso, tomemos en cuenta que en esa época no existía, en 1915, no existía la ludopatía, ¿no? Que no se conocía el concepto de ludopatía. Entonces, en esos casos, para hacer gala de su honor, el hotel lo que hacía, les ofrecía un lugar reservado, aislado del hotel, donde poder suicidarse. Incluso dicen que les daban un arma y una bala. Suena raro, pero bueno, es lo que se comenta. Este es el balneario El Lique, es el principal balneario de Villa Ventana. ¡Suscríbete al canal! Bien, me vine a la otra localidad que les quería mostrar, a Saldungaray. Saldungaray es una localidad que está ubicada a 9 kilómetros de Sierra de la Ventana y que fue fundada por inmigrantes españoles. Pero en realidad la historia de Saldungaray empieza mucho antes de su fundación. Y empieza en este lugar que está por detrás mío, que lamentablemente está cerrado. La historia de Saldungaray comienza en el año 1862, cuando se instala este fortín que ven detrás mío. Este fortín lo instalan para proteger a los hacendados que se iban estableciendo en las márgenes del río Sauce Grande, que está acá atrás. Y lo llamaron Fortín Pavón. Su posición era estratégica, ya que facilitaba la comunicación con Bahía Blanca. El fortín se mantuvo activo hasta el año 1879. Y dentro del fortín se encontraban unas edificaciones que se ven ahí. Estaba el edificio de la tropa, la comandancia y el mangrullo, que en ese momento medía casi 9 metros de altura para tener una visión bien panorámica de todo el valle. Se la construyó con adobes, juncos, paja y el techo era de una caña tacuara. En el perímetro hay una zanja, no sé si la alcanzan a apreciar. Esa zanja tiene una empalizada de palos a pique de casi 3 metros de altura. Y la única manera de acceder al fortín era por medio de un puente levadizo. El 16 de marzo de 1863, dentro del fortín se produjo una sublevación. Aparentemente el excesivo rigor disciplinario que sufría la tropa, más la escasa comida, más 6 meses de atraso de los pagos, hizo que la tropa se sublevara y esa sublevación hizo que el fortín se cerrara. Dos años más tarde, con la firma de cerca de 50 vecinos, de 50 sendados de la zona, solicitan el inmediato restablecimiento del fortín. Basando su reclamo en las reiteradas malones que venían a robar sus caballos y sus ganados. Un año más tarde el fortín vuelve a estar operativo hasta, como dijimos hace un ratito, el año 1879 que cierra definitivamente. Bien, me vine a este otro rincón de Saldungaray. Esto que ven detrás mío es el cementerio. Es una obra del arquitecto Francisco Salamone. Francisco Salamone construyó en menos de 4 años más de 70 edificaciones entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Él construía cementerios, mataderos, y todas las obras eran con este tipo de impronta que vemos detrás mío, ¿no? Con estructuras de hormigón y, bueno, de un tamaño más que considerable. Me vine hasta el centro de Saldungaray para contarles otra historia que corresponde a la iglesia que está detrás mío. El fundador de Saldungaray tenía a su mujer muy enferma y él promete que si su mujer sanaba, él iba a ir a su pueblo natal. Recordemos que el fundador era de origen español, en realidad vasco-francés, y iba a traer una imagen de la virgen, iba a traer una virgen desde Europa hasta la Argentina, hasta este pueblo. Su mujer afortunadamente mejora, entonces cumple su promesa. Se dirige en barco a Europa, tres meses para ir, hace construir una virgen allá y la trae acá a la Argentina. Otros tres meses en barco y luego en Buenos Aires en tren hasta acá, en 1905, dos años después de que el tren empezara a pasar por esta zona. La imagen de la virgen es muy particular porque la imagen, la virgen está acostada. Dicen que existen cuatro casos nada más en el mundo en donde la virgen está recostada. Bueno, gente, un día largo. Recorrí bastante, espero que les haya gustado Villa Ventana y Saldungaray. Espero que les haya gustado las historias que les conté de esos lugares. A mí personalmente las historias de los lugares me fascinan. Pero, bueno, pongan ustedes en los comentarios si les gusta que vaya por ese lado o si prefieren ver más paisajes, más ruta. Terminando el día en este contexto natural, como a mí me gusta, tomando unos matecitos, se está nublando, se está poniendo feo. Si mañana no llueve, la idea es ir al Parque Torkins. Ahí hay mucho trekking de sierra para hacer. La idea es subir al Cerro Ventana, a hacer mucha caminata. Así que a reponer esta noche fuerzas, a comer algo rico, a descansar. Y mañana sigue la aventura. Hola, otro nuevo día en Sierra de la Ventana. Estoy yendo al Parque Provincial Torkins a hacer unos trekking de montaña. Pero no sé si lo voy a poder hacer porque el día amaneció todo gris. Está anunciado tormentas. Así que, bueno, cuando llegue allá, veré. Estoy yendo bien temprano porque para hacer el trekking principal, que es el hueco de la ventana, que va con guía, hay que anotarse a las 8 y media de la mañana en esta época. Así que son las 7 y 20, tengo unos 50 kilómetros. Hoy me tocó más lugar. Lamentablemente se confirmó lo que se esperaba, digamos. Empezó a llaminar, está grabando, y acaban de abrir el parque. Éramos 5 o 6 autos esperando y nos confirmaron de que los trekking están todos cerrados, todos inhabilitados, por una cuestión de seguridad, ¿no? La piedra es muy rebaladiza y aparte por preservación del parque natural. Así que, bueno, vendré mañana a ver si tengo más suerte. De paso, ya que estoy acá abajo, les cuento un poquito. El parque fue creado, es el primer parque provincial creado por la provincia de Buenos Aires. Se creó en 1937. Tiene diferentes tipos de trekking. Por ejemplo, los piletones naturales, que tienen una duración de 2 o 3 horas y una dificultad moderada. Garganta olvidada. El trekking es de una hora y un esfuerzo físico menor. Pero lo que todo el mundo viene a hacer acá es el hueco de la ventana. Es el trekking principal. Es un trekking que se paga porque va más con guía. Tiene un costo actual de 700 pesos. Dura unas 5 o 6 horas subir y bajar. Con un esfuerzo moderado alto a veces, por momentos. Buenas, buenas. Nuevo día. Hermoso hoy. Hoy amaneció todo soleado. Me estoy dirigiendo al parque Tonkins. A ver si hoy sí puedo hacer el trekking al hueco de la ventana. No llovió tanto. Llovió y hubo mucha humedad. Entonces hizo lo que no oré. Si ayer hubiera salido el sol a la tarde con esta lluvia, por ahí hoy estaríamos habilitándolo. Pero bueno, no sucedió. Otra vez me quedé con las ganas. Dicen que la piedra está muy mojada y el ascenso a la ventana no es recomendable hacerlo bajo estas condiciones. Así que vuelve a estar suspendido. Segundo intento fallido. Y algo que no les mencioné es la entrada al parque. El parque provincial Tonkins tiene una entrada general, un costo de 200 pesos por persona, 100 para menores y no se admiten mascotas. Buen día. Estoy yendo al parque provincial Tonkins por mi tercer intento para subir al hueco de la ventana. ¿La tercera será la vencida, che? ¡Se hace! ¡Se hace! Finalmente la tercera fue la vencida. Voy a poder subir al hueco de la ventana. Así que a tomar fuerzas que me espera un trekking importante. Bueno, les muestro el trekking que voy a hacer ahora. Voy a la cima del cerro Ventana. Ahí arriba, justo donde está mi dedo, hay un hueco de unos 9 metros por 5. Eso era una caverna originalmente. Se les cayó una de las paredes y quedó un hueco de esas dimensiones justo en la cima del cerro Ventana. Bien, gente, estamos cada vez más cerca. Tenemos que llegar a ese huequito que está ahí. En una de las laderas, casi en la cima de la montaña. Vamos, paso a paso. Estamos en la posta número 8. De este lado se ve todo el valle y el cordón serrano del lado posterior. Miren qué belleza. Qué inmensidad, por favor. Llegué, gente. Llegamos al lugar. Posta número 10. Costó, pero lo logré. Acá estoy de vuelta después de muchos años. Ahora se los muestro. Llegué. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.